Oh Madre Querida Si estás dormidita, escucha este canto Que todos tus hijos convierten en llanto Porque por tus hijos vives implorando En ti, Madrecita, vivimos pensando Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres venimos a darte Perfumadas flores para saludarte Si estás escuchando podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María, no hayan que darte Se sienten dichosos al felicitarte